Con los tratamientos controlamos la enfermedad, pero aún haciendo los tratamientos y haciéndolo todo bien, a veces la enfermedad se puede reactivar. Le llamamos brotes o reactivación de la enfermedad. Esto puede pasar por muchas causas. Como es una enfermedad crónica y el tratamiento es crónico, pues es muy entendible. A veces los pacientes se pueden cansar del tratamiento, dejarlo, entonces se puede reactivar la artritis. O a veces pasamos momentos de la vida de mucho estrés o que cambiamos nuestros hábitos y eso también puede hacer que se reactive la enfermedad. Y a veces simplemente los medicamentos también pueden dejar de hacer efecto. A pesar de que lo hagamos todo bien, esto también puede pasar. Pero bueno, por suerte, como hemos dicho antes, existen hoy en día muchos tratamientos y bueno, en estos casos cuando se empieza a ver un brote y este brote se mantiene y vemos que la enfermedad se ha reactivado, pues consideramos un cambio de tratamiento. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.